El Matutino de Cananga Miguel, muchas gracias. Y a todos los televidentes de este Matutino, un joven talentoso, con mucho deseo de aportarle a su comunidad, al pueblo dominicano, ¿verdad? Que te felicitamos por este trabajo. Bueno, nosotros agradecemos esa gentileza y agradecemos de que usted haya aceptado nuestra invitación y que nos dé la oportunidad de nosotros poder seguir avanzando y crecer, que es lo que buscamos en este medio de comunicación y seguir aportando al crecimiento y desarrollo de la República Dominicana. Pero si no nos dan la oportunidad, no hay forma de avanzar porque salimos, como dicen, crudos de una universidad con cosas teóricas. Entonces en la práctica, pues vamos fortaleciendo ese conocimiento, lo cual entonces nosotros nos sentimos agradecidos que usted haya aceptado nuestra invitación. Bueno, líder, lo vemos muy activo en los medios de comunicación participando, haciendo reuniones y nosotros queremos saber cómo andan los trabajos en Santo Domingo Norte y cómo usted ve esta Navidad en ese sector donde vemos que el presidente hace mucho anuncio. Y entonces cuando nosotros en los barrios vivimos esa realidad, ¿cómo está la realidad de Santo Domingo Norte? Bueno, Santo Domingo Norte es un municipio pujante, trabajador, muchas ganas de superación, simplemente de que los gobernantes últimos de turno no le han dado la oportunidad a los municipios de poder destacar sus cualidades, su deseo de trabajo. Y qué pena que realmente se empiece la más inmediatismo de un proceso electoral y pasado un proceso electoral se olvidan de los electores, se olvidan de los ciudadanos. Y es por ello de que al principio de tu educación, tú hablas de las oportunidades, y estas oportunidades pueden verse plasmadas en un partido, como es la fuerza del pueblo, que es la esperanza nacional, el color verde que significa nuestra naturaleza, nuestra esencia. Y qué pena que el gobierno de turno está haciendo tantas promesas, tantos picazos, tantas obras que se anuncian, que se van a desarrollar y al fin y al cabo simplemente quedan en promesa de la paz. Este será un diciembre que le pedimos a los ciudadanos que tengan la cordura, la paz, que puedan entender que esta situación que estamos atravesando le falta simplemente un año y ocho meses. De que el 24, y en el 2024, específicamente en mayo del 19, estaremos votando masivamente para que el presidente Manuel Fernández retorne al poder y podamos entonces retornar esas esperanzas, que no se tornen solamente en promesas, se tornen simplemente en engaños, sino en realidades como lo plasmó en su pasado gobierno. De que tengamos una Navidad mucho mejor, con mayor oportunidades de empleo, con mayor oportunidades de empresarios, de que podamos fortalecer y poder frenar esta inflación y de una vez para siempre poder subsanar problemas esenciales que en la República Dominicana tenemos más de 60 años que no podemos resolver con el tema de la luz, el alto costo de la energía eléctrica, la carencia de la canasta básica para la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas, que no tienen acceso realmente a una limitación adecuada por la falta del poder adquisitivo que se ha perdido en este país. Y entendemos que Santo Domingo Norte no es la excepción, nuestro partido está trabajando constantemente en las estructuras partidarias, estamos trabajando en la capacitación, en la orientación, y de manera particular estamos constantemente y di y noche en las calles de Santo Domingo Norte, fortaleciendo nuestra estructura y fortaleciendo el próximo presidente de la República. Usted expresa y dice de que en el 2024 el doctor Leonel Fernández estará dirigiendo los destinos de la República Dominicana, pero para lograr eso se necesita tener una estructura de dirigentes y personas que puedan apoyar esta candidatura o este proyecto del doctor Leonel Fernández. ¿Cómo está la estructura de Santo Domingo Norte? ¿De qué magnitud de dirigente estamos hablando en esa demarcación territorial que cuenta el doctor Leonel Fernández para él poder ganar en el 2024? Bueno, tenemos una estructura más compactada, unificada y en armonía que puede existir en el país, encabezada por nuestro alcalde Carlos Humán, que es miembro de la dirección política. Hoy en día también contamos con una mujer que es diputada, como Dulce Rojas, que es miembro de la dirección política. Y en sentido general, en todo el municipio, podemos decir que tenemos una estructura fortalecida, compactada, tanto en Sabana, en las tres demarcaciones, Norte, Centro y Sur, Villameya Sur, Villameya Norte, Huaricano, La Victoria. Somos un municipio que más direcciones media tiene conformada el día de hoy. Estamos rondando casi las 200 direcciones medias, que es una estructura transversal de más de 500 personas cada una de ellas. Tenemos una dirección municipal completa en sus 57 direcciones o secretarías que tiene nuestra dirección municipal, donde están todos los segmentos y todas las demarcaciones y todos los extractos sociales representados en esa dirección media de nuestro municipio. Y nosotros lo que queremos ya es simplemente que llegue el 24. Miguel, te puedo decir que nosotros tenemos la plena seguridad que vamos a ganar la mayoría de los diputados, la mayoría de los regidores, vamos a retener la alcaldía y sin lugar a dudas vamos a ganar en primera huerta en mayo y vamos a ganar en febrero las alcaldías, tanto el distrito municipal de La Victoria como el distrito cabecero que es Santo Domingo Norte, más los regidores y en mayo vamos a consolidar un congreso de la fuerza del pueblo senador, senador de la fuerza del pueblo y un presidente que viene a rescatar este país nueva vez como lo hizo en 2004. En virtud de esta parte del alcalde Carlos Guzmán, quien hasta ahora se dice que está haciendo un excelente trabajo en la alcaldía, mediante todos esos programas que tiene el gobierno de turno que ha anunciado por todo el país, no hay un plan de desarrollo de esa demarcación territorial o el presidente no le interesa, porque vemos que él se mueve a todo el país, incluso en Santo Domingo Oeste, ha hecho mucho aporte significativo, entonces no veo como ese fuerte en esa demarcación territorial, ¿cuáles son las obras que ha prometido el presidente que ha realizado o cuáles no ha realizado en Santo Domingo Norte? Bueno, la más importante que él anunció pasado un mes de estar en el gobierno junto al ministro de Obras Públicas fue a asfaltar toda la parte norte de Villamella, que podemos decir que tiene más de 20 años abandonado. El asfalto completo de todas las urbanizaciones, sectores, demarcaciones, desde Punta de Villamella, Matarocindio, la 28, toda esa zona empujando a Santo Domingo Norte es un caos. Y todavía estamos esperando, esperando que el gobierno central comience el plan de asfaltado, ya que la alcaldía de Santo Domingo Norte, en virtud del presupuesto que maneja, se le dice imposible poder asfaltar, ya que tiene un alto costo y las alcaldías carecen de esos recursos. Es uno de los problemas que tiene realmente toda la municipalidad, de que hay una ley que le otorga un porcentaje, creo que es el 2% del presupuesto nacional, para poder entonces empujar cada alcaldía y resolver planes inmediatos, tanto sociales como infraestructura, y poder entonces tener un aseo urbano adecuado y moderno, que ha pasado el tiempo y el tiempo, y nunca se le cumple a ninguna de las alcaldías a nivel nacional, ese mandato mediante la ley. Y es por ello de que Santo Domingo Norte, podemos decir que es un municipio limpio, que está organizado, pero le faltan muchas obras puntuales para poder lograr el verdadero desarrollo. Y lo que tenemos hoy en día, que podemos exhibir, fue producto de los gobiernos de Fernández, que es el metro de Santo Domingo, que fue lo que le dio la chispa inicial para que este municipio pasara de 400.000 habitantes a 1.225.000 habitantes al día de hoy, donde tenemos cerca de 400.000 electores, siendo el cuarto municipio de mayor cantidad de electores del país. Y la importancia capital de Santo Domingo Norte es su zona urbana, su zona rural, donde se ve atrapado por la falta de puentes que conecten, tanto con el Distrito Nacional, con Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste, y un plan de desarrollo integral realmente, para poder sacar el mayor provecho a municipios que están creciendo constantemente, con las edificaciones, el sector privado, pero se ve atrapada, ya que carece de un plan de verdadero desarrollo, tanto urbanístico como vial, para poder interconectar ese municipio, el cual requiere de la mano amiga de un gobierno. Y creo que vamos a tener que esperar el próximo gobierno del presidente Renato Fernández para poder lograr eso, y nosotros poder tener la garantía de lugar que Santo Domingo Oeste no va a quedar atrapado dentro del retroceso que lo representa este gobierno. Bueno, nosotros vamos a dejar una pregunta a nuestro invitado, Víctor Pavón, y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, y nosotros le vamos a formular una pregunta para que él nos la responda cuando vengamos de la pausa comercial. ¿Cómo él visualiza y cómo él ve la delincuencia en sentido general, y en esa demarcación territorial? ¿Cómo él ve la delincuencia en la República Dominicana? Y ahora amanecimos hoy con un nuevo proyecto de seguridad ciudadana que tiene la Policía Nacional, que va a operar por cuadrante. Para que nuestro invitado nos diga más o menos, nos explique esa parte, cómo es por cuadrante, no sé, entonces, vamos a una breve pausa, y cuando regresemos, pues, venimos a ir continuando con nuestro invitado del día de hoy. Bueno, antes de irnos a la pausa, nosotros le damos una pregunta a nuestro invitado de cómo él ve que ha sido la funcionabilidad de esta... en materia de seguridad ciudadana en la República Dominicana, y que ahora nos levantamos en el día de hoy, donde el jefe de la policía anuncia un programa de seguridad ciudadana que va a ser por cuadrante. Y de verdad que no entendemos si hay suficiente policía para este plan, pero nuestro invitado, Víctor Pabón, pues, nos dará más o menos una luz de qué, más o menos, o cómo se ha ido implementando y cuál ha sido el resultado hasta ahora de todos estos planes que ha dado el gobierno de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Hermano Miguel, uno de los problemas que tiene la República Dominicana es este, la seguridad ciudadana. Es un problema que ya no es simplemente que no viva un sector popular uso, que viva alejado del centro urbano, de cualquier municipio. Es un problema que en cualquier momento podemos vernos vistos, afectados cada uno de los ciudadanos. Trabajamos con temores, nos desplazamos con temores. Llega un momento que le tenemos más temor a la policía que a los mismos atracadores, porque no sabemos en realidad quién es el que está protegiendo. Y creo que esta desconfianza que las encuestas lo marcan, que al ciudadano le tiene más temor a la policía que a los mismos atracadores, es producto de la falta de institucionalidad y el respeto por los agentes del orden, que están llamados a dar el orden. Pero cuando tú tienes un gobierno que no tiene políticas públicas, que vayan enfocados realmente a poder combatir este problema, el cual se va erradicando cada día más, porque un problema de generación es un problema de la falta de oportunidades, un problema de la marginalidad que tienen los jóvenes en los barrios, la falta de empleo, que terminan los estudios en primario, no quieren seguir a secundaria, donde más del alto porcentaje, más del 70% que continúa y termina su universidad son las mujeres, porque los hombres no les ven ninguna motivación de superación emprender una carrera, terminarla. Entonces, esas debilidades estructurales que tiene la República Dominicana no hay producto de esto, de que tenemos hogares difusivos, hogares que se están desintegrando, producto de que no se está agotando el debido proceso natural de un ser humano, de que crece, nace, se desarrolla. Vemos niñas de apenas 13 años dando a luz, donde esos niños terminan en manos de los tíos, los abuelos. Entonces, esa situación que tenemos en la República Dominicana, donde se ha perdido la esencia de las estancias infantiles que vienen a rescatar a esos niños, tanto huérfanos, igual que con Ani, es un problema que hay que darle ya, es un problema nacional. Y como lo significó el presidente León Fernández esta semana, el cual visitó la parte nordeste, tanto San Francisco de Macorí, como otras localidades, dijo que tenemos problemas estructurales, donde que, en este momento que está viviendo la República Dominicana con la Seguridad Ciudadana, el presidente de la República tiene que llamar un diálogo nacional, porque el tema se le ha ido de la mano. Y es constantemente que vemos atractos, que vemos situaciones que se presentan, que son filmados por las cámaras de seguridad privadas, de un hogar, de un negocio, donde vemos que el 9-11 está careciendo de la funcionalidad que originalmente tuvo del pasado gobierno, que fueron de su punto luminoso. Entonces, en Santo Domingo Norte, la nueva excepción, vimos hace aproximadamente más de un mes una situación que se dio en Villameya Norte, en la parte norte, en Manta los Indios, por un tema de invasiones de tierra, repartición, tanto de herederos. Esa situación, ese conacto, dio a que muchos delincuentes se adherieran a un problema prácticamente familiar y pudieran prender alto vandálico, matando personas inocentes, atracando, saqueando comercios, sometiendo al terror psicológico a los comerciantes. Entonces, eso del cuadrante, de lo que la Policía Nacional, como me dice, está anunciando, son sistemas que fueron utilizados tanto en Colombia, en México, pero realmente si no tiene una integración de las fuerzas vivas que viven en esos sectores, la Junta de Vecinos, las alcaldías. Eso es lo que yo entiendo que la Policía Municipal, que hoy en día las alcaldías la tienen prácticamente para el tema de la recogida de basura, de que las personas no pongan los desechos sólidos en lugares que no están abandonadas. Pero debe de ir en otro tenor, de un tenor preventivo. Porque el alcalde, el alcalde es un gobierno municipal. Es un gobierno municipal y podemos ver, como naciones como México, que es una nación federada, donde cada municipio, cada estado, tiene autonomía presupuestaria, tiene autonomía inclusiva represiva, que tiene su propia policía. Porque por eso los ayuntamientos son descentralizados. Entonces, tiene una policía nacional, que viene siendo ya la parte del estado, pero los gobiernos municipales, que son los que conocen quién vive en cada casa, en cada hogar, en los presidentes de la Junta de Vecinos, que sabe cuál es la conducta inadecuada de diferentes jóvenes. Sí, claro, estamos de acuerdo. Si le damos el poder necesario, no lo dejamos simplemente desamparado, para que tengan que someterse a represaria de esas personas que simplemente lo que quieren es vivir en el caos, y someter al terror psicológico a las comunidades. Entonces, no podemos avanzar en este país, que requiere, más que de muchos planes y muchos anuncios, es acción inmediata, pero con la misma población, para que nosotros podamos enfrentar este flagelo, que nos está calcomiendo, y nos está llevando a una desesperación psicológica a todos los dominicanos. Bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo, pero nosotros como ambientalistas, y como personas que hemos trabajado, que vinimos trabajando hace muchos años en los temas social, y eso se ha ido degradando, porque las mismas autoridades no le dan ese respaldarazo, no respaldan las organizaciones sociales, y la misma policía, cuando usted para a una persona que pertenece a una institución social, lo discrimina, le dice, usted no es nada, le presentan un carnet, usted no es nada, y ya usted sabe, entonces, los presidentes de Juntas de Vecinos tampoco pueden funcionar, porque un presidente de Juntas de Vecinos tiene que salir a las 6 de la mañana de su casa, y llega a las 7 de la mañana, ¿qué problema va a resolver ese presidente de Juntas de Vecinos? Entonces hay que buscarle como una vuelta, para que tenga función dentro del ayuntamiento, para poder hacer un trabajo. Entonces, brevemente, que ya se nos terminó el tiempo, ¿por qué usted entiende que el presidente Lionel Fernández debe ser el presidente de la República Dominicana en el 2024? Mira, como la historia universal se repite constantemente, vemos como naciones, en su momento, líderes, que fueron gobernantes, fueron primer ministro, en el momento de crisis buscaban los hombres y mujeres de mayor capacidad y de mayor experiencia para dirigir al Estado en el momento de crisis. Yo creo que a Lionel Fernández le ha tenido que arrepentir dos veces en su trayectoria política, tener que venir al Estado Dominicano a rescatar el país, como lo hizo tanto en el 2004, donde en medio de crisis internacionales emprendió este país, volvió a restablecer la confianza económica y financiera, y el 2024 no será la excepción. 20 años después va a retornar Lionel Fernández a traer esa tranquilidad, esa paz que necesitamos. No viene con una varita mágica, pero sí necesitamos ya una persona que tenga la experiencia, la relación y la ecuanimidad para poder enrumbar este país en lo que queremos, que es la tranquilidad, la prosperidad y un clima de oportunidades, tanto a nuestros jóvenes como a nuestros adultos, y garantías fundamentales para poder ser uno de los países referentes del continente. Bueno, Martel, me da un minuto o un segundo, porque nosotros queremos formular brevemente que nuestro invitado nos responda a esta pregunta, que no quiero dejar de hacerle esta pregunta. ¿Por qué una persona con tanta capacidad y tanto liderazgo y tanto trabajo social, político que tiene, no va a una candidatura para poder desarrollar y poder representar a esos municipios, y poder seguir desarrollando a Santo Domingo Noel? Bueno, nosotros de manera particular sí tenemos una candidatura. Dentro de otro partido ya se abrió el proceso interno para poder, los compañeros que tienen opción, ideas, propuestas. En el caso de nosotros estamos optando por una diputación en Santo Domingo Norte, porque entendemos que Santo Domingo Norte, ya que es un municipio de 20 años desconformado, después de 2002, y mediante la ley que conformó la provincia de Santo Domingo, no ha tenido una sola ley que venga en procura de desarrollar el municipio, de buscar la inversión extranjera, la inversión local y fomentar el empleo, fomentar oportunidades para nuestra juventud, el deporte, la parte social, la parte cultural, y Santo Domingo Norte tiene mucho que dar, pero no hemos tenido la unificación de todo el plano legislativo, de los legisladores que ha tenido Santo Domingo Norte. Cada quien ha tenido una agenda personal, y creo que las grandes conquistas se logran con la unificación de criterios, no importa el partido que usted entienda. Creo que si usted es un representante digno de su comunidad, debe de pensar en las soluciones colectivas y no soluciones individuales, y eso es lo que queremos proponer a Santo Domingo Norte, de parte de Víctor Pavón, en su partido La Fuerza del Pueblo, el cual entendemos que esta es la oportunidad que tenemos, y la vamos a tener al lado de un hombre progresista y moderno con la naturaleza. Bueno, nosotros agradecidos de la audiencia, agradecidos de cada uno de ustedes, agradecidos de nuestro invitado por haber aceptado nuestra invitación, nosotros les dejamos la puerta abierta para poder seguir tratando estos temas, y ya ustedes saben que estuvimos conversando con Víctor Pavón, miembro de la dirección central del Partido La Fuerza del Pueblo, y un alto dirigente, y una persona que tiene un trabajo social, político, empresarial, y que va a buscar una candidatura a diputado, y ya está a lo interno de esta organización política, lo cual entonces nosotros le deseamos mucho éxito en esas aspiraciones, y este medio de comunicación está a la disposición para nosotros difundir todas esas actividades que va a realizar nuestro hermano y amigo Víctor Pavón. Gracias, hermano. Gracias, don Miguel, por la oportunidad. Bueno, nosotros nos vemos en la segunda entrega de tu programa El Matutino del Cananga.